Hola, ¿qué tal? Les saluda Jay-Z Barrios desde acá de la comodidad de mi casa. Quiero contarles de que estoy bien contento de poderlo saludar. Ya tengo rato de no saber de ustedes, pero quiero decirles que tengan un feliz 15 de septiembre, feliz Día de la Independencia. Quería contarles también de que quería mostrarles mi nueva canción que se llama Maya Prototipo, que tiene tres nominaciones en un Latin Grammy de este año. Pero quería cantarla desde acá, pero se me estaba ocurriendo, ya que estamos en un tiempo de pandemia, y que no podemos tener una producción grande, que no podemos andar mucho tiempo en la calle y para sacar los premisos de producción y todo eso, pues va a ser imposible. Pero para las cosas de Dios no es nada imposible. Entonces se nos estaba ocurriendo con mi hijo de 15 años de poderlo hacer de una manera más casera. ¿En qué sentido de que vamos a hacerlo a través de lo que tenemos? Este video que voy a grabar ahorita va a ser grabado todo, todo por esa misma camarita que ustedes están viendo ahí, a través de un celular. Ya estamos listos, todo va a ser bien improvisado. Obviamente no podemos salir sin los tapabocas, pero si se trata de Guatemala ya tenemos el tapabocas con la bandera. Me encantan los sombreros. Ya tenemos varias ropas típicas, esta chupa también me la voy a poner, varias tomas. Esta es súper especial para mí, me la regaló mi defunto padre, que tiene valor sentimental. Y bueno, vamos a salir a la calle a hacer algunas tomas, vamos a ver qué hacemos, pero todo va a ser súper orgánico, todo va a ser súper improvisado, solo para desearles un feliz 15 de septiembre. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder sacar mi música fuera de mi casa para que los demás lo puedan escuchar y que puedan saber más de mí, ¿verdad? Hay Jaycee Barrios para el rato, Dios me los bendiga muchísimo. Ahorita mi equipo de producción van a ser mis dos hijos. Contento de empezar a hacer este video. Este es el Jaycee Barrios, cantante de cantantes y compositor de los buenos, representando a Guatemala y sus 22 departamentos. No puedes olvidar de dónde vienes para poder saber a dónde vas. Vengo del país, de la terna primavera, de 1821 hasta nuestra era. Vaya propio equipo de guerreros soy yo, no me olvido de dónde vengo ni de quién soy. De la zona 19, las colonias milagro, jugando pelotas de niños en esa calle sin asfalto. Aunque peligroso, vivía feliz, me siento orgulloso. Desechamiento a poco fui creciendo, también creció mi mente. Vosté por el micrófono pa' no ser delincuente. Hasta el día de hoy sigo dejando huella. Más de 15 años, soy de la vieja escuela. Desde Patójo me enseñaron el amor a la patria. Lo importante que es una ceiba, la monja blanca. La juzga, la bandera, la moneda, el que tal. Pero el de Alvarado también se cummán. Cómo te extraño Guatemala, mi nación. Aquí en el norte sigo representando. Más dedicada a los chapines extranjeros. Y a los latinos que se pagan pa' ganarse un sueño. A todos los jardineros, los camareros, los partentes. Los peseros, enfermeros, cocineros. A los pintores, los choferes, albañiles, promotores. A los agricultores, a todos los trabajadores. En fin, a todos los que hacen posible. Que Dios no llore, que no se sufre. Cuando eres indocumentado. Aunque de la UCI ha graduado. Aquí no vale nada. Ese diploma no vale nada. Hasta lavar plata me ha tocado. Y no me avergüenzo. Tengo los pies en la tierra. Las estrellas también en el cielo. Me decía mi abuela. Yo estoy tranquilo. Sigo con lo mío. Pues lo bueno que he sembrado ya lo he recibido. Eso sí, gracias a mi Dios por todo lo que he recorrido. Eso está a mi favor, por lo mucho que he aprendido. Se te cae el teatro, se te caen las caretas. Pa' cantar no hay edad. Tengo señoría y en su cuenta sigue siendo un títere. Una marioneta, hijo mío. Los chafines se respetan. Esto es lo que yo le llamo. Versatilidad. Barrio. Lo que no conocen es el significado. Juan Carlos Barrio. Pasan los años y el simple poder. Regresar a su tierra que lo vio nacer. Por falta de papeles. No pudo ir al velorio ni al entierro de su padre al morir. Le pide a Dios que dé fortaleza. Para seguir trabajando y poder mandar la remesa. Que la familia pueda por fin salir de la pobreza. Poniendo en pausa su tristeza. Caminando triste y desconsolado. Extrañando lo que tuvo a su lado. Y no lo puede tener. Que no tiene a quien querer. Ser emigrante es ser valiente. Mira hasta donde has llegado. Date un golpe en el pecho y felicítate. Vive tu sueño americano. A pesar de la distancia que hay. El camino no lo hará olvidar. Lo que ahora no puede apreciar. Su raíz es su cultura y su hogar. El que cae otorga. Este es un jazy barrio. Siempre estaría orgulloso de lo que soy. Y de mi raíz. Todo lo que soy, muchachos. Lo aprendí de mi país. Todo lo que me convertí. Lo aprendí aquí. Ahora sí sé que le soporto Guatemala. Por estar pendiente de mí. Si supieran que donde yo me paro. Siempre digo que soy un chapín. Gracias por ver el video.